¿Estás bailando? ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? Con un tubo de bebé, poniéndoselo a los niveles. ¿Me ayuda a parar? ¡Vamos arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, te ha pegado como bebé. ¿Estás bailando? No, no, Jairo. No, Jairo. No, Jairo. Están los hermanos, Jairo. Aparece. ¿Qué te parece bien? Es que estás bailando. Agárrese ahí de la silla. Vamos para atrás. Es un video ahí, Jairo. ¿Ahora es un video? Sí, porque ahí yo después capturo la imagen. ¿Se ve ahí? Un poquito para acá. No, un poquito más para acá. Agáchate un poco. Agáchate un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí sí, ahora sí. ¿El gato salió? Cuidado, el gato. ¿Uno muerto? Gracias. Gracias.